Los servicios sociales de Azuquecadenares prestaron 18.000 atenciones a lo largo de 2020, según los datos facilitados por la Concejalía de Derechos y Libertades. Debido a la crisis provocada por la COVID-19, desde el mes de marzo se ha duplicado el presupuesto del Plan Extraordinario por la Cohesión Social, el PECS, que pasó de 450.000 a 900.000 euros. Las ayudas concedidas se incrementaron en más de un 50% y se destinaron 45.000 euros del presupuesto municipal a ayudas de emergencia como puede ser gastos de alojamiento, farmacia o alimentación. Según los datos, 3.938 personas han participado en los distintos programas del PECS en 2020, lo que supone un incremento del 16,6% con respecto al año anterior. Este plan lo desarrolla el Ayuntamiento mediante convenios con ACEN, Cáritas, Cruz Roja y Guadacoge.